Sábila, aloe vera, forma parte de medicinas tradicionales de la humanidad. ¿Y qué beneficios tiene la sábila para mi salud? Principalmente es gastroprotectora, ayuda a tu estómago y a tu intestino también. Pero quizás la función primordial de la sábila se debe a sus componentes, los mucopolisacáridos. Los mucopolisacáridos ayudan a modular tu sistema inmunológico. Por eso es que se le atribuyen a la sábila propiedades protectoras frente a virus y a bacterias. Toma aloe vera jugo todos los días y vas a tener los beneficios totales de la sábila.